Ey, es la S, Alex Solares, Bella con Love, solo para ti, M Ey, quédate conmigo, quiero ser tu abrigo Cubrirte del frío, my love Quédate conmigo, quiero ser tu abrigo Cubrirte del frío y darte calor Yo ya estoy contigo, te beso y sonrío Fijamente te miro, ya no hay más dolor Me encanta tu delineado de hoy Te vas tan preciosa, mi amor Ven, dame un beso o dos Abracémonos Espero que esto sea real Y que me quieras de verdad Porque no podré soportar Si te vas, si te vas Espero y esto sea real Y que me quieras de verdad Porque no podré soportar Si te vas, si te vas Quédate conmigo, quiero ser tu abrigo Cubrirte del frío y darte calor Yo ya estoy contigo, mi amor Yo ya estoy contigo, te beso y sonrío Pero ya no hay más dolor